Se baila con mucho sabor a toda la gente de Planita del Sur Vamos a bailar con esa cumbia de Pepe G Que se baila con mucho sabor República Sondera TV ¿Cómo dice la banda? ¿Cómo dice la banda? ¿Cómo dice la banda? Es Sondera Agüita El son como la vaina, como la goza en la banda Es Sondera Es Sondera Es Sondera No quiere estar Y no chuchito pirata Y no viejito El paso de la chaquetita Chucho pirata Hasta como que la canta la vampira esta canción oye Hoy me voy a portar mal Porque quiero ir a bailar Publica Pueden saludos para el Cisabonzo El Cisineo El Cisineo El Marranquilla Para la Piscina El Cisineo El Cisineo Dinastía Rosas Dinastía Rosas Toma los ojos en la telpa Metario de la popular Barrio mexicano Dinastía Más de su amor La hermosa Roshi Muchacha Pero bueno, muchacha Ven, Orlando Pimpollo Boque Paquito Abre Juanito Rojo Arnita Y FB Carpintería Tlapas El Cisineo El Cisineo El Cisineo El Cisineo Coñeguito Yambilet Todos los banditos Gentes Chiquen Saburá Para Gustavito Tres Cruces ¿Cómo dice la cumbia? Sonido Loco Ganaron todos los Matos Locos Y Yohano Luis Jai Morres Loquillona País Pantera Llegaron 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 Chabacos El Toño El Toño Hoy me voy a portar mal Porque quiero ir a bailar Publicar en Instagram Nadia aquí ni de allí Dicen nuestro nombre Vienen en el portal Todas las ventas Del Distrito Federal Todos los auténticos Y unifinales Y aunque se perióne La zona azul La malta grifa La que rifa el bílton El Perco Para el Peluchín El Cencepas El Choco Para el famoso Yo bailo la cumbia De la Sardilla Tornita en Chicana Para Rocío Échale esa bar ¿Cómo anda? Mami Soy borracha Pero buena muchacha Soy borracha Pero buena muchacha Ay Chusata Ay Chusata Ay Y no lo niega Todos los pueblos Los quiero de minerales Otra que se va a la parrada Siempre he venido En donde entera Ese tonel Para el factor Y el César García Y siempre en serio Yo chito veras Las de San Yagín No lo niega Tornita en Chicana Es el famoso El Loco Y el Mau Lo compasina Para Jonsa Y el Lugo Yo no quiero estar Solo Adiós Sonido para el Lugo Yo no quiero estar Tres juntos Las tiendas del sabor Ya no me llames mamá Perros, callejero Pipoio, dúque de píderales Termina Yo bailo Yo soy el mejor Ronda su mamá voy a estar reggaetón Sancho en Radio Prisa en Solidera Siempre Chuchito Vera Mami Mi sonido en la Prisa en toda la sexy cumbia Déjame salir La con su tucumbia en presente Siempre con el sonido de mis amores Se va Ya una organización Valditos Corvos La 525 La bella de Siyuca República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para cura ya en la cana